Durante su homilia de este jueves en Casa Santa Marta, el Papa ensalzó el valor del Espíritu Santo como el que hace que la Iglesia y los católicos vayan adelante. Francisco explicó que aún hoy existen muchas resistencias dentro de la Iglesia y recordó las que hubo durante el Concilio Vaticano II. Pero el Espíritu Santo, dijo el Papa, sorprende siempre con una solución. Es lo Espíritu que va adelante y la strada de la Iglesia es esta, reunirse, unirse, escuchar, discutir, prestar y decidir. Y esta es la cosiddetta sinodalidad de la Iglesia, en la cual se esprime la comunión de la Iglesia. El Papa recordó cómo el Espíritu Santo detuvo a San Pablo y cómo puede hacerlo también hoy con los católicos para que cambien de camino.